¡Suscríbete! Según el alcalde del distrito, Diego Uceda, este centro comercial, tras su apertura, generará caos vehicular debido a que el ingreso y salida de este mall se encuentran en la avenida Raúl Ferrero. La Molina tiene solamente dos ingresos y dos salidas. Una es por Javier Prado y la otra es por el Cerro Sentinela. Ahora, desgraciadamente la avenida Raúl Ferrero tiene solamente dos carriles y aparte de los carriles hay una ciclovía puesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, yo me pregunto, ¿usted se imagina a 1.300 carros sentando a un centro comercial? Dicen que los horarios de pico son en horas diferentes. Bueno, puede ser en la mañana, pero la pregunta es, ¿y a la hora pico de regreso? A las 6, 7, 8 de la noche, ¿qué va a pasar con esos dos carriles? El alcalde asegura que este centro comercial tampoco cuenta con los permisos del Ministerio de Vivienda para su apertura. Y es que en el 2022, dicho ministerio declaró la nulidad del informe técnico favorable otorgado a la empresa por revisores urbanos tras incumplir normativas vinculadas al impacto vial, como afectar la ciclovía y no tener plan de mitigación vial. Advertimos que no se estaban cumpliendo con algunas disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es por eso que nosotros, como ministerio, emitimos la nulidad de oficio del informe técnico favorable del revisor urbano. Y, consecuentemente, la Municipalidad de La Molina emitió la nulidad de la licencia de modificación de proyecto que se había emitido. Sin embargo, según Alberto Borea, abogado de Cencosud, tras ser notificados de esta nulidad, subsanaron las observaciones solicitando en el 2023 a revisores urbanos certificados por el Ministerio de Vivienda que vuelvan a emitir el informe técnico favorable, que tras un análisis fue aprobado. Pese a este documento, denuncian que el alcalde de La Molina es quien estaría poniendo trabas en la continuidad del proceso. Aquí está el número ya de la licencia de edificación del año 2023, efectivamente, conseguida precisamente por él. Cuando tú terminas esto, lo que tiene que hacer la Municipalidad, tiene que hacer, no te estoy diciendo puede hacer, no, tiene que hacer la Municipalidad, es entregarte tus planos para que tú continúes con aquello que los técnicos te han dicho está muy bien y luego darte el certificado de numeración para tú proceder inmediatamente con las otras, el certificado de seguridad para el funcionamiento de las tiendas y efectivamente ya la licencia de funcionamiento. Versión que ha sido confirmada por el Ministerio de Vivienda. Nosotros tenemos información que el administrado, en este caso la empresa Sencosud, ha presentado su modificación de proyecto aprobado por los revisores urbanos. Entonces, lo que toca ahora, de acuerdo a lo que está regulado en la Ley 21.090, es que la Municipalidad emita la licencia de edificación. Ahora, si es que la Municipalidad, luego de emitir la licencia de edificación, advierte que existen observaciones al proyecto, pues nuevamente nos podrá remitir el nuevo proyecto de modificación para ser nuevamente revisado por el Ministerio y eventualmente confirmar lo que la Municipalidad dice en las observaciones o descartar las observaciones que formula la Municipalidad. Según el alcalde de La Molina, toda esta controversia se hubiera podido evitar si es que la empresa Sencosud hubiera aceptado la propuesta del municipio de habilitar aquí por la Alameda Las Retamas un nuevo acceso a este centro comercial. Yo tengo que hacer un estudio técnico para sacar de ahí la ciclovía, que me demora más o menos cuatro meses, un estudio técnico, y llamar a concursos públicos para que una empresa constructora me pase la ciclovía a la parte de en medio de la Avenida Ferrero. Entonces, eso no se hace de un día para otro. Desarrollo Urbano de Lima, efectivamente, declaró que yo podía hacerlo. Yo voy a cumplir con la ley, yo voy a ponerla en medio. Según Borea, este cambio no sería indispensable para la apertura del centro comercial, ya que la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima en noviembre de 2022 reconoció que este establecimiento no genera conflicto con los accesos de la Avenida Raúl Ferrero ni con la ciclovía en mención. Mientras tanto, empresarios como Azucena, con su negocio Disfruta, ya han perdido el 40% de su inversión. Nosotros en nuestro local invertimos 120 mil dólares, para tener justo al nivel de calidad óptima que nos exige el centro comercial. Hemos invertido también en la capacitación de todo nuestro equipo, como lo hacemos siempre en nuestros locales. Nos hemos proyectado las ventas, nosotros trabajamos también con productores de fruta de diferentes regiones del país. Hemos tenido que parar muchas de esas compras. Un enfrentamiento que deberá resolverse cuanto antes para evitar poner en riesgo la inversión privada en el país. Ahora, el alcalde de La Molina pone como excusa la ciclovía. Allí hay un centro comercial hace muchísimos años con la ciclovía al costado. Para entrar a ese centro comercial también tiene uno que cruzar esa ciclovía. Así que ese pretexto de la ciclovía suena bastante extraño. Aparte, ¿qué mensaje a los inversionistas? Es decir, un alcalde primero le da la licencia, ¿no es cierto?, para edificar el centro comercial. Luego viene una nueva autoridad y dice, no, no puedes funcionar. Hay locatarios contratados, hay empleados, hay contratados. Se subsanaron las observaciones que se hizo el Ministerio de Vivienda en su momento. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que ese centro comercial pueda abrir? La Sunat.